Los Juegos Mundiales para Transplantados Mar del Plata 2015 llegaron al final. Fue todo un éxito sin dudas porque la cantidad de gente que participó, la cantidad de gente que estuvo durante cada una de las jornadas presentes en los escenarios permitió que se cumpla el objetivo inicial, que era difundir todavía más la donación de órganos. Se tomaron muy en serio las competencias, Argentina tuvo una destacada actuación porque terminó segundo en la tabla de medallas, pero realmente esto no es lo importante. Lo importante en este caso era tomar conciencia y tener en claro lo importante que es donar órganos. Dona. En las jornadas finales se completaron los deportes que faltaban. El badminton por un lado y el atletismo por el otro. El atletismo tuvo dos largas jornadas que involucraron a muchos deportistas que ya habían participado también en otras actividades. Y mucho público estuvo presente en ese lugar observando lo que ocurría fundamentalmente con los argentinos que tuvieron, como decía, una destacada actuación. Pero más allá de lo deportivo, donde reitero que Argentina tuvo una muy buena participación, lo importante es tener en claro el objetivo. Donar órganos es donar vida. Para Vivo en Argentina, informó desde Mar del Plata, Hugo de Cuco.